Hola, ¿cómo estás? Yo, bien, ajá, y... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bella audiencia de este canal. Déjenme ver, espérense. Es que estaba viendo de este lado, pero no, es acá. Ahora lo puse al revés. Ahora puse al revés la cámara y la cámara está acá en vez de este lado. Y yo siempre lo pongo de este lado, por eso estaba hablando para acá y parece que estoy hablando a la nada. Pero aquí estoy igual hablando a la nada, pero a una cámara también. Hola, ¿cómo está? Los dejo con la intro porque este es un video muy especial y emotivo para mí. Así que los dejo con la intro y ahorita continuamos. ¡¿Qué onda? No, 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 no. Solo he visto desde diferentes áreas de la Nicaragua. Estuvimos en Nueva York. Leyes, ¿cuánto es la tele? Pero todos han recibido el dinero. Y el futuro, el futuro, el futuro. Pero aquí hay un poco de siguiente. No, es ese. Todos los que nos han hecho más que eso. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. All are nothing. No, no. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. ahora sí bella audiencia hermosas personas que me ven por este canal hoy es un vídeo muy emotivo muy especial porque porque llegamos al vídeo 100 no lo puedo creer no puedo creer que ya haya habido 100 vídeos que yo haya subido a mi canal bueno detengamos un momento es el vídeo número 100 largo sea el vídeo normal largo que dura entre 10 no entre 3 minutos y 20 o 25 creo que es el más largo no me acuerdo entre 3 minutos y 20 o 25 minutos de esos hay 100 vídeos ya ya hay 100 vídeos y este con este con este vídeo que se está viendo aquí es el número 100 y no lo puedo creer no lo puedo creer porque en realidad contando los shorts este tengo 600 y algo pero los shorts se cuentan de otro modo ok este los vídeos largos he llegado por fin al número 100 y por eso hoy me puse un bello suéter que me regalaron y este la verdad porque no tenía no tenía ropa limpia y me decidí ponerse aunque me esté asando aunque me esté asando pero vale la pena el sacrificio porque este es el vídeo número 100 la verdad me llena mucha emoción porque no sé siento bonito siento bonito que yo haya durado tanto haciendo una cosa por lo regular me harto y me desespero y lo dejo por la paz y me voy en cualquier cosa en cualquier cosa así haya empezado a ser una cosa y si me desespero me harto lo dejo y me voy pero he estado constante constante en este canal bueno así que digamos muy constante pues no pero ya ha habido veces en el que sí ya dije ya 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 no puedo ya no quiero ya me harte pero no siempre sigo y siempre regreso y eme aquí ya con el vídeo número 100 me gusta hacer muchas calaveras no 4 y ah 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 tiene mucha emoción porque me acuerdo la primera vez que decidí subir el vídeo que yo no tenía nada que hacer aquí en mi casa acababa de salir de trabajar y trabajaba en otro trabajo antes de este antes de este en el que estoy ahorita y wow yo no tenía nada que hacer está acá acostado estaba viendo youtube y de repente me salió este un vídeo de un maquillaje que no me acuerdo qué maquillaje fue no sé si fue una calavera no me acuerdo no me acuerdo entonces yo dije por qué no me lo hago entonces lo empecé a hacer ah pero porque empecé en ti lo iba a subir la idea principal era hacer el vídeo y subirlo a tiktok pero el vídeo salió muy largo y yo en ese momento no sabía editar ni ahorita pero en ese momento menos entonces como salió muy largo yo dije ay no pues ya no funcionó ya ni modo yo dije ay por qué no veo cómo subirlo para youtube entonces ya de repente decidí lo edite que quedara lo más corto posible ah ya me acordé jajajaja no ese vídeo no ese vídeo no lo subí ese vídeo no lo quise subir y lo guardé y de repente hice otro igual lo grabé porque intenté hacerlo más corto y no me salió o sea acuérdense que en youtube lo máximo antes eran un minuto después subió a 3 minutos y ahorita ya hay 10 minutos pero en ese momento nada más llegaba al minuto creo era 15 segundos 60 segundos y 3 minutos o el minuto el minuto ya me acordé 60 segundos entonces este ¿cómo se llama? no me salía ni no me salía y yo por más que lo trataba de hacer corto y editarlo y todo eso no me salía entonces lo terminaba guardando al final hice un como ¿cómo se llama? como un como un ¿cómo le podré decir? es que se me fue la palabra se me fue la palabra lo estuve pensando créanme que hoy todo este día jejeje yo sabía que tenía que grabar este vídeo y estuve pensando todo el día ¿qué iba a decir? entonces me salió así que la gran plática entre ustedes y yo yo ya la tenía aquí en la mente pero ahorita jejeje ya se me olvidó porque sepa usted que esto lo estoy grabando ya creo que van a ser las 2 de la mañana entonces todo eso lo imaginé eran como las 10 de la mañana y pues ya se me olvidó entonces hice como un powerpoint powerpoint como un powerpoint hice un powerpoint en mi celular es que hay hay uno que se llama iMovie o no sé qué cosa en el celular y ahí lo hice hice como un como un como un como un de una película o algo así y quedó padre y ese fue el que decidí subir en youtube me parece que te lo leo ya está en este vídeo ¿saben qué? en lo que está eso vamos a hacer esta buena dirección bebé ¿saben qué? ¿cabes? pero fue el primer vídeo largo que hice quedó mono quedó bonito quedó yo dije ok 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 entonces ya lo subí y este después hice más vídeos así siguiendo yo según tutoriales de youtube y los fui subiendo y así normal hasta que llegué al primer vídeo donde yo interactúo contigo y tú conmigo en donde yo y le puse todavía primer vídeo cuando era mentira y había habido como uno un vídeo o dos vídeos antes este fue mentira que le puse mi primer vídeo pero era mentira entonces ahí yo según haciendo creo que mi primer vídeo no acuerdo cuál fue pero creo que fue igual un tutorial de make up y el segundo era yo explicándole a ustedes lo difícil que era pero estaba viendo el vídeo y apareció como que esto lo tengo trabado así como es que amigos no sé esto está muy difícil y se los juro por dios se los juro que mi esta estaba así como como así hola amigos cómo están se los prometo se los veo y lo porque lo acabo de ver lo veo y así como de a ver cálmate tantito y destraba tu cara porque la tiene estrabado aquí así y vaya que y vi todos los vídeos que tengo los 100 vídeos largos que tengo y si se ha notado un poco el progreso la verdad la verdad hablo como más fluido hablo como que ya me da menos pena hablar aquí contigo a ti a este celular a esta cámara que en realidad lo están viendo varias personas si se me quitan un poco la pena pero no se me ha quitado la pena de salir a la calle grabar y grabarme y ir hablando a eso si todavía me da mucha pena porque no lo he hecho mucho y siento que si lo sigo haciendo así se me va a quitar la pena pero todavía no lo hago me encantó y más y 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 oigan pero si ese fue mi primer vídeo y y de ahí jamás me imaginé que iba a ser hacer tantos vídeos jamás jamás me pasó por la mente que yo de que yo llegara al vídeo número 100 o sea porque yo lo yo lo subí sin pensar en que algún día pueda ganarle esto que todavía no pasa o sea yo no yo no lo subí con con ese fin de algún día llegar a ganar y nada de eso si no lo subí lo subí subí el vídeo con a raíz de una distracción porque me estaba yo distrayendo o sea estaba ocupando mi tiempo yo así en un tutorial de youtube no no es como que hay me voy a poner a hacer esto y esto y esto para que entonces ganar dinero y no sé qué no yo no lo subí con ese fin todavía no pasa y pues si pasa pues qué bueno si no pasa pues qué bueno también porque pues yo tengo mi trabajo y todo eso sea yo trabajo normal solamente que en mis tiempos libres pues hago vídeos pues para ocupar mi tiempo no como no como nada más estar acostado sino pues ocupar mi tiempo en eso y no saben cuando me llegué cuando me llegó la notificación que era el vídeo número 99 yo dije como que el vídeo pasado como que es el vídeo número 99 entonces mi siguiente vídeo es el número 100 no lo puedo creer y hasta yo dije a poco ya 100 vídeos tan rápido recordemos que han habido lapsos donde no he subido vídeos ha habido así como que meses en el que dejo de subir vídeos pero no es porque me haya cansado o me haya hartado o algo así sino porque luego no tenía tiempo luego no me da tiempo o no tengo ganas o estoy enfermo o algo y por eso es de que se ha dejado de subir vídeo pero bueno estoy muy orgulloso de mí la verdad estoy orgulloso porque jamás me imaginé que podría llegar a hacer tantos vídeos y empezarme porque todavía no siento que que me desenvuelvo así bien ante la cámara pero ahí voy ahí voy poco a poco y eso me llena de emoción porque antes yo era una persona muy este como que solamente me desenvolvía con las personas más cercanas a mí con mi círculo social ¿no? y todavía sigo siendo así en la vida o sea yo me llevo increíble y pura risa y puro desmadre y todo eso con mi círculo social fuera de mi círculo social solamente es un hola y de ahí no pasa de ahí no pasa la plática pero dentro de mis círculos sociales jijijajaja jejeje y ya pero este y eso me estaba y eso era muy difícil para mí desenvolverme ante el celular porque ay no y pues mi primer vídeo era cara trabada así no sabía qué decir y tartamudeaba pero pues siento que ahí vamos ahí vamos poco a poco echándole ganas echándole muchas ganas y me llena de emoción me llena de emoción y espero seguir subiendo mucho más vídeos con con el cambio que se viene porque se viene se viene un cambio drástico en esto bueno así que digamos uy qué drástico pues no pero más o menos o sea más o menos recuerden seguirme en todas mis redes sociales muchas felicidades también les mando un abrazote a todos ustedes porque las personas que han visto ya sean los vídeos largos los shorts las fotos lo que sea que yo suba en esta plataforma pues muchas gracias porque pues también me han motivado a pues seguir subiendo pues contenido entonces les mando un abrazote los quiero mucho los quiero ver triunfar siganme en todas mis redes sociales compártanle y denle like a este vídeo y los quiero mucho y los quiero ver triunfar y les mando todo 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 lo que me sobra Nahí no lo siento mucho pero muchas gracias por estar preguntando ¿quién quiere mandar dos horas? ¿ok? ¿parece que hay que comentar? no cuento que ya son mucho más tardes que la niña que pasa no estoy entendiendo no, par aquí no, ya se me gusta no, no, no nadie lo vince no, no esto es lo que me hace no, no es que ¿este usted 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 ¿está bien? 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 no, pasame la vida sí, es el doctor Más el día de hoy, la sección que está dando les gusta. Más el día de hoy, la sección que está dando les gusta. ¡Suscríbete al canal!